¡Hey Krok! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal personal. ¿Qué fue ese aplauso? Como que... ¡Ahora sí! Oigan, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal personal. ¿Cómo se mantienen en este mundo post-apocalíptico? Oigan, la verdad es que yo tengo que admitir que me siento bastante, bastante bien. Y no me lo tomen a mal, tampoco quiero hacer luz de una situación fea, porque sé que ahorita mucha gente la está pasando muy mal, en muchos sentidos. Y no quiero ser como, a mí no me pasa nada, ¿sabes? O sea, tampoco quiero ser insensible. Pero, ya dicho eso, sí les voy a admitir que justamente hoy estaba hablando con mi amigo Luis. No sé qué está pasando, que yo es la primera vez que me encuentro como muy tranquilo y muy centrado. Si no, como la primera vez en mucho tiempo. Y yo siento que tiene que ver con que como estamos obligados a estar en casa, y no podemos salir, y no podemos como tener muchos distractores. Entonces, básicamente, yo me he concentrado en hacer ejercicio, en hacer mi trabajo que tenía atrasado, como en hacer nuevos proyectos que como que no les había puesto atención. Entonces, no sé, la verdad es que me siento en un estado emocional como muy zen. Pero ya dicho eso, obviamente hay cosas que extraño del mundo exterior, extraño mucho ver a mis amigos, que no puedo creer qué loco, que ya van a ser dos meses que no he visto a ninguno de mis amigos en persona. Porque estamos conectados todo el tiempo por WhatsApp, o nos hacemos videollamadas, o así. Pues estás viendo a la gente constantemente en redes sociales. Entonces, es muy raro pensar como han pasado dos meses que no he visto en persona a ninguno de mis amigos. Sin embargo, siento que siguen siendo parte de mi vida. No sé, es una onda un poco Black Mirror. Pero algo que definitivamente sí extraño mucho es salir de fiesta. Y no tanto por la fiesta en sí, sino porque hay una parte de la fiesta que no había pensado hasta apenas esta cuarentena, que realmente me gusta, y es conocer gente. O sea, creo que sí es lo que más disfruto, como ir a dar la putivuelta, y conocer gente y así. Así que me puse a pensar como en todas las aplicaciones que hay en el mercado, como para conocer gente, como para ligar, jijiji, jajaja. Y la verdad es que yo puedo decir que tengo experiencia, porque, no sé, la verdad es que no les voy a mentir. Yo disfruto estas aplicaciones, o sea, disfruto platicar con gente. Y luego soy el peor, porque como que hablo con la gente, y luego como que nunca le doy seguimiento. Pero eso no es mala onda de mi parte, es que genuinamente yo tengo como un lapso de atención muy corto. Pero algo que me llamó mucho la atención es que de todas estas aplicaciones que hay para ligar, hay una en especial que se llama Blood, que tiene transmisiones en vivo. Entonces se me hizo muy cool porque dije, bueno, o sea, técnicamente es como que conoces a alguien porque puedes tener una transmisión en vivo, entonces no está esta onda tan poco personal como de nada más mensaje de texto. Entonces creo, creo que voy a fracasar menos, porque como es gente que voy a ver en, bueno, no en persona pues, pero voy a ver su cara, ya no, o sea, no voy a poder como, no me voy a distraer tanto al contestar mensajes y como en el estar en el, hola, ¿cómo estás? Y creo que las conversaciones pueden ser un poquito más fluidas. No sé, ¿tiene algún sentido lo que estoy diciendo? Así que vamos a entrar a la app Blood, que por cierto, les quiero recordar que es gratis, en caso de que ustedes la quieran probar, les voy a dejar un link en la parte de abajo, y es completamente gratis. Y bueno, aquí yo ya creé mi perfil, quiero editarlo un poco porque esta foto no es muy actual y además promueve la violencia. David. Así que vamos a cambiar un poquito mi perfil para ver qué dice, bueno, dice mi apodo, David Alegre, sobre mí, vamos a poner, yo no sé, yo siento que a veces la gente como que piensa que yo soy una persona muy mamona, lo cual no lo soy, bueno, yo no siento que lo sea, entonces vamos a ponerle como, o sea, no le voy a poner no soy mamón porque siento que eso es algo que diría una persona mamona. Así que vamos a poner, súper amigable, buen rollo, buen pex, y con ganas de conocer gente nueva. No seas tímido, di hola. Y un emoji de la manita saludando así de que, y unos sparkles porque siempre hacen que todo se vea como más así. Y ahora en cuanto a las fotos, les digo, esta foto, bueno, no funciona mucho, así que la vamos a cambiar. Ya acabé de subir todas mis fotos, ahorita la foto de perfil está en trámite, que es esta que puse, pero pues como que tienen que pasar unos 10, 15 minutitos en lo que la revisan, y esto creo que está bien para que no suba la gente fotos que luego no queramos todos ver. Entonces, bueno, la están checando, pero mientras tanto subí a mi álbum privado algunas fotillos que voy a estar mandando. Y bueno, la primera foto que elegí es esta, que es una foto de mí con mi tía nena, para que cuando la gente lo vea diga como, ay, mira qué padre, qué familiar y así. Porque les digo algo, bebés, las fotos que uno elige en su perfil son cruciales para causar una buena primera impresión. Entonces, lo primero que quiero que sepan de mí es que soy una persona muy familiar. Entonces, bueno, tengo una foto ahí con mi tía nena. La siguiente foto que tengo aquí es con mi novio, I wish, no, no es cierto, es con el guapísimo de Bad Bunny, y es para que la gente lo vea y se intrigue, diga como, uh, de que entrevistó a Bad Bunny, wow. Y nada, la verdad, esta solo la puse porque estoy muy orgulloso de que ya puedo usar crop top. Digo, todavía faltan cuadritos, todavía faltan, ahí vamos, ahí vamos, pero bueno. Y también porque el outfit está muy brutal. Entonces, para que lo vean y digan, ok, bueno, le gusta vestirse así como la moda, todo. Entonces, igual a la gente que le gusta la moda también se la puedo mandar. Luego tengo esta foto de mí vestido como una piñata en el Halloween de creo que hace dos años, y simplemente es como para mostrar mi lado más del sentido del humor, para que la gente que no me conozca diga como, ok, no solo es una persona mamona. Ya tenemos mi perfil, y estamos listos para hacer esta fiesta en Bollywood. Están como toda la lista de personas que podemos elegir, pero también hay bastantes filtros. Entonces, tenemos a ver quién está cerca, y luego si hacemos clic en este botón que está aquí, podemos movernos a través de la ciudad y ver como más o menos para que veas gente de tu área o que tal vez esté en otra área, o incluso puede ser de otro país, ¿eh? Entonces podemos poner, no sé, Los Ángeles. Y estamos en Los Ángeles. O podemos poner, no sé, Corea. Y vean, y estamos en Corea. Entonces es como, puedes viajar por el mundo y conocer gente. Así que bueno, vamos a ver quién está por aquí. Pero por ahora vamos a concentrarnos a los que están en México. Wow, para empezar ya tenemos a este chavo, que está muy impresionante. Tenemos aquí a Félix, que está bastante, bastante guapo. Él se ve bastante, bastante guapo. Dice, soy nuevo y tengo buen cuerpo, así que háblame. Ok, wow, está bastante guapo. Me acabo de meter al perfil de este chavo que se llama Heo Bill. Tiene 19 años y acabo de entender algo que es como noticias. O sea, puedes tener un feed, como lo sería un feed de cualquier otra red social en la cual subes fotos y cosas así y la gente como que te comenta. Chido, punk, cerveza, pizza, desmadre y lo que te parezca. ¡Me encanta! Me acaba de escribir Fer, que dice que es de Argentina. Oigan, yo no sé por qué de repente tengo mucho pegue con los argentinos de un tiempo para acá. Aquí también tenemos a Adán, que aparte Adán, hojasos, ¿eh? ¿Vean? Muy bien, se ve como del norte. ¿Dónde es? Dice que está el Inahora, así que probablemente no os conteste. Acabo de ver que también hay una ventana aquí que se llama Nuevas Caras y supongo que es para la gente que se acaba de unir. Me pregunto si yo apareceré en Nuevas Caras, pero vamos a ver quiénes son los nuevos que apenas nos estamos uniendo a Blue. Aquí tenemos a Pedrito, que dice que él también es nuevo y tiene 21 años. ¡Ey! ¿También eres nuevo por acá? Oigan, pues como pueden ver, hay demasiada variedad. Hay de dónde elegir, especialmente con los filtros. Ustedes pueden como un poco especificar su búsqueda, como qué tipo de gente quieren conocer, más o menos en el rango de edad o en diferentes ubicaciones. Entonces lo hace más sencillo. Yo la verdad, como estoy aquí para conocer amigos, pues realmente no tengo ninguna especificación, pero tal vez si ustedes la quieren usar para ligar, cosa que también pueden hacer, pues pueden especificarla un poquito más a alguien que viva más cerca. Siento que es algo que va a pasar mucho esta cuarentena, porque ahorita que todos tenemos mucho tiempo libre y que estamos habidos de como interacción social, vamos a usar aplicaciones como Blue para conocer gente de todo el mundo. Y luego cuando acabe la cuarentena, es como, pero vives en Suecia. ¿Qué es esto? Acabo de abrir algo. Oigan, pero aquí acabo de descubrir una función que es muy interesante. Es como una ruleta de video chat. Así que creo que esto es lo más parecido a estar en un antro. Vamos a picarle así de que a ver quién nos aparece. La verdad es que estoy muy nervioso. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, aquí aprendiendo a usar Blue. Ya entendí. Ok, y si hago swipe para arriba, es como que cambio de persona. Aquí tenemos a alguien de Colombia. Colombia. Hola. Hola. ¿Eres de Colombia? Sí. ¿Qué haces? Creo que lo mismo que usted. Sí, saludando a gente. Yo estoy aprendiendo a ver cómo funciona esta aplicación y conociendo gente. Así que... Por todo. Así que estamos aquí desde México. 40 minutos que la descargué. Ok. Entonces eres nuevo como yo. También estoy aquí. Sí. Que no se necesita tiempo, sino que son 60 segundos. Sí, entonces tienes 60 segundos para causar una buena impresión, ¿eh? Si no... Dale. Ay, no. Creo que le colgué. A ver, ya no lo encuentro. A ver... Ah, ya me está llamando. Checar. Te iba a preguntar, ¿cómo vas llevando la cuarentena? ¿Ya cuánto tiempo llevas tú de cuarentena? No, pues... Dos meses y medio. Estamos... Yo... Yo... Nada más llevo dos meses. Entonces estamos casi igual. En dos semanas voy a llevar dos meses y medio. No, ¿sabes qué? ¿Para que se ría? Dime. Yo cumplí... 18, el 13 de marzo. ¿Cierto? El 13 de marzo. Y es... El 15. Ah, el 15. Y este día... Empezó la cuarentena. ¡No! ¿Y cómo celebraste en cuarentena? ¿Cuál fue tu celebración? Fue en cuarentena. Lo peor del mundo. Oye, ¿qué has estado haciendo para no volverte loco ahorita en el confinamiento? Yo leo... Voy y trabajo. Le ayudo a un... Llego en la finca. Muchísimas gracias, babe. Un placer. Ok. Chao. Oigan, acabo de caer en cuenta que está brutal esto de que puedes tener videollamadas con usuarios. Entonces, saben que a veces conocer gente por internet es un poco truculento. Entonces, está cool que puedes hacer la llamada y acerciorarte que la persona es real. Bueno, me tuve que cambiar de cámara porque la otra se quedó sin pila, pero eso no nos va a tirar el evento. Así que está en mi cámara de gaming ahorita. ¿Cómo te va de cuarentena? ¿Cómo te va de cuarentena? Pues, está medio aburrida. O sea, no hago nada. Luego trato de hacer ejercicio, pero pues... No, no cumplo la rutina. Me da flojera. ¿Por qué? ¿Cómo te ha ido en la cuarentena? Fíjate que justamente el ejercicio es lo que me ha dado vida. El ejercicio es lo que me ha dado vida. ¿Sí? Hi. Hi. How are you? I'm good, thank you. Are you from Korea? It says you're from the Republic of Korea. Yeah, I'm from Korea, but I'm in India. Oh, cool. Nice to meet you. I'm Mexican. Yeah. Hello. Hi, Jeremy. How's it going? I'm doing well. Oigan, pero ¿cómo está eso de las transmisiones en vivo? Ok, es que aquí hay en vivos. Ah, ok. Y están en vivos populares, por ubicación. Uy, Jonathan, a ver. Adentro. De un brasileño. Que es casi lo mismo, ¿no? Vamos a mandarle. Hola. ¿Y de cuál es el tema que estamos tocando aquí el día de hoy? El día de hoy se toca el tema de cómo ser una prostituta. Oigan, amiguitas, me dio demasiado gusto saludarlos, pero voy a seguir dando el tour. Tour Blue 2020. A ver. Dice, chécate este live, hermana. Te va a encantar esta mujer. O sea, ya me están recomendando gente. Estoy muy en shock. Estoy muy en shock. Estoy shook con tu maquillaje. Hermana. Hola. ¿Cómo estás, hermana? Muy shook. Padrísimo. Shooka, estoy yo con tu maquillaje. Ay, gracias. Ya ves que yo soy muy aficionado. A las muñecas me dijeron, hermana, tienes que seguir a esta que está haciendo una brats. Y yo, tengo que ver eso. Ay, amiguita, ¿y qué haces maquillándote a esta hora? Pues maquillándome, ya sabes. ¿Pero a qué hora vas a acabar? A las 3 de la mañana. Hasta las 5, yo creo. ¿Y qué te trajo aquí? Te digo que está... Pues nada, estoy así conociendo gente. Ya usé la parte de esta como que es como una ruleta de gente. ¿Y qué te parece? Me encantó, eh. Estoy... Neta estoy living. Ya sé cuál va a ser mi plan de los viernes. Con una copita. Así, padrísimo. Ya, fuera que transmitas también. Pues sí, es que con esta cuarentena no hay de otra. Una no puedes socializar ya. ¿Y qué te va a decir? ¿Y cuánto te tardas en hacerte este maquillaje de brats? Pues llevo como una hora, hora y media. Y vas en un ojo. Y voy en un ojo. Pues ya hice muchos amiguitos en Blood. Y ya me siento preparado para dar mi propio live. Así que voy a dar mi live de amor y desamor en tiempos de cuarentena. Eh, no cabe cuarentena. Mejor amor en el apocalipsis. Oigan, este... Nada, les tengo que contar que viví una historia de amor y desamor durante esta cuarentena. Que aparte Luis, mi amigo Luis me dijo que el desamor no cuenta en cuarentena. Que ahorita es como de chocolate. Entonces, no lo sé. Ustedes, idanlo en casita. Fíjense que yo, antes de que se acabase el mundo, yo conocí a una persona y me fleché inmediatamente. Miki, como está bien, ahí está con su mamá en Mazatlán. No la he visto en persona, pero ahí veo que anda rebotando. Y después el mundo se acabó. Y esta persona, ese muchacho y yo, estuvimos en comunicación. Como de que... Jijiji, jajaja. Y luego, me enteré que sigue enamorado de su ex. Entonces, como que... Fue un fracaso. Fue un flopeo durísimo. Y ya, básicamente, me abrió. Todo se derrumbó, literal, Marquito. Todo se derrumbó. Entonces, por eso estoy aquí, en blue. A ver si conocemos a alguien nuevo. Uh, ya voy a llegar al nivel 2. ¿Qué pasa cuando subo de nivel? ¿Alguien me puede explicar? Ah, me dan más beneficios. Ok. Ah, entre más niveles, te pagan dinero. No, ok. 10,000 beans y te dan 100 dólares. Uh, me gusta, eh. O sea, una muñeca me cuesta 150 dólares. Entonces, ¿serían qué? 1,500 beans. Denme beans, por favor. Me voy a volver rica. Ojalá, háganme rica de blue. Mándame beans. Este va a ser mi nuevo... El nuevo título de mis lives. Send beans. Qué padre que puedes ganar dinero en blue. Estoy obsesionado. Ahora ya quiero miles de beans. Has encontrado una pista para el cofre del tesoro perdido. Prepárate para que tú y tus seguidores entren en esta nueva aventura. Encuentren y hablen el cofre del tesoro. ¡Eh! Mándenme llaves. Porque blue lo haces. ¡Tú! Tengo 300 beans. ¿Cuántos beans me faltan para 100 dólares? ¿Cuántos? ¡Ay! ¿Cuántos beans? Bebes, pues la verdad, estoy demasiado obsesionado con Blue. Está muy, muy divertido. Me encantó la onda de los lives porque puedes conocer gente y todo. Y encima, los regalitos que te dan se pueden transferir o trasladar a dinero real. Entonces, pues bueno. La neta es que me parece una súper buena idea. Ahorita que todos tenemos mucho tiempo libre para tener un dinerito extra. O sea, vaya. También les voy a dejar el link de Blue para que lo descarguen. Y también vayan y me busquen. Estoy cómoda, vida alegre. Y seamos amiguitos por allá. Y tengamos videollamadas. Y podamos socializar en esta cuarentena apocalíptica juntos. Y nada, no se olviden también de seguirme en todas mis redes sociales. Y nos vemos a la siguiente. ¡Chao!